Para la gente de Salsa de Parque Oye como suena el guaguancó Oye como suena mi tambor En las calles de mi barrio Oye como suena el guaguancó Guaguancó, de barrio pa'l barrio mi guaguancó Y a los barrios de mi Cuba caballero Un saludo le mando yo Guaguancó, de barrio pa'l barrio mi guaguancó El guaguancó que está caminando por todo el mundo Y lo recibe con amor Guaguancó, de barrio pa'l barrio mi guaguancó Ahí se escucha en Guadalajara, en Querétaro Y en el mundo como no Guaguancó, de barrio pa'l barrio mi guaguancó Ella Cali, Bogotá, Pereira, Medellín, Balizán y Popayán Le gusta mi guaguancó Guaguancó, de barrio pa'l barrio mi guaguancó Guaguancó, de 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 barrio mi guaguancó Ay, la va Lo vamos a gozar Las tropas del mundo Esto salió de Cuba y lo sabes tú Barbario, amigo, aguantó Herodía, Venezuela, Ecuador y Perú Barbario, amigo, aguantó A salsa de pan y un saludo Le mando por animar al barrio, amigo, aguantó Es el pato del mundo Yo pido salud Barbario, amigo, aguantó A los rumberos de Cuba y del mundo entero Barbario, amigo, aguantó Por las calles del mundo con mi tambor Por el mundo voy descargando Con sabrosura y amor Por las calles del mundo con mi tambor Ay, la rumba se formó y se baila hasta en Japón Por las calles del mundo con mi tambor Hasta en el polo norte y el polo sur Con frío la gente baila guaguangó Dele, dele, leolololo Dele, leolololo Dele, la rumba ya se fue Con sentimiento en maná Ah, ya, ya, ya Dilo Dele, leolololo Gracias.